Visitando la quiaja hemos venido con el jefe del ejército, comandante Aoki, con el comandante de gendarmería también, con el ministro de seguridad, bueno, con Pablo Jure, que está a cargo del COE, también el director de hospitales. Hemos recorrido un poco la zona de frontera, chequeado cómo está el tema del control migratorio, cómo está el control sanitario también, en sanidad de frontera, donde estamos concurriendo no sólo con los recursos humanos nacionales, sino también del hospital de La Quiaca y del municipio. Bueno, hay un trabajo muy importante de la gendarmería, la presencia del ejército también, toda la tecnología que ya se había instalado, como ustedes saben, con cámaras de seguridad, con controles, con rayos infrarrojos, con equipos de control también móviles. También una actitud importante de Bolivia, que también ha tomado las mismas normas nuestras, de aislamiento, que también están impidiendo, no es cierto, la circulación, de modo tal de que, bueno, nos llevamos un informe de que acá la gente está trabajando, que no hay que aflojar, obviamente, sólo el mínimo tránsito de a veces personas, del extranjero, se le hace el control, de argentinos que eventualmente también estén volviendo, bolivianos que quieren volver a Bolivia, pero frenado, cortada ya la frontera, sólo esos casos excepcionales y con un fuerte control de la gendarmería especialmente, pero bueno, con todas las agencias que están trabajando, migraciones, aduanas, sanidad de frontera, los equipos del hospital de salud de la provincia y también el municipio que también ha puesto a todos sus personales. Revisando también el hospital, tenemos cuatro camas ahora, vamos a llegar a diez camas, va a ser un hospital donde va a haber triage, se va a hacer clasificación, va a haber también acá internación. Como ustedes saben, el hospital San Roque va a ser el hospital que va a tener las camas de terapia intensiva, estamos ya terminando el hospital de campaña en Capital, estamos descentralizando también en Libertadores, en San Pedro, en Perico, en Palpalá, bueno, acá en La Quiaca que va a haber diez camas, cuatro camas en Susques, y bueno, revisando un poco toda la situación sanitaria, vamos pocos días de la cuarentena recién, la pedimos que hay que aguantar, hay que resistir y pedirle a la gente que no circule, que se quede en su casa, y la única manera de bajar, de planchar la curva de la pandemia es evitar el contacto personal. Y si actuamos bien, vamos a bajar mucho la posibilidad del contacto. Nosotros, como ustedes saben, en la provincia hemos tomado todas las medidas, nos anticipamos a tratar de cuidar a nuestro pueblo, que es lo que estamos haciendo. Quédate en casa.